Tú me encontraste a mí, mi Señor no te buscaba Y me diste consuelo cuando empeñaste a mí Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba Sentí que la llenaba, sentí que la llenaba de tu santo poder Gracias a Cristo bendito, gracias porque me amas Gracias te da mi alma por la paz que me da Gracias por este cántico con que puedo alabarte Y gracias por las fuerzas que me das para amarte Cada día más y más Hacia un profundo abismo de los dos en agosto Solo me conducía a mi diario caminar Más he visto mi infante, se cruzó en mi camino Y cambió mi destino, y cambió mi destino Por su senda de paz Gracias a Cristo bendito, gracias porque me amas Gracias te da mi alma por la paz que me da Gracias por este cántico con que puedo alabarte Y gracias por las fuerzas que me dan para amarte Cada día más y más Gracias por las fuerzas que me dan para amarte Y gracias por las fuerzas que me dan para amarte Gracias por las fuerzas que me dan para amarte Gracias por las fuerzas que me dan para amarte